Hola a todos y bienvenidos a mi canal de Letras y Otras Pasiones. Recuerda suscribirte, darle like a este video, activar la campanita y dejarme tus comentarios. Recuerda que sin ti esto no sería posible, así es que muchas gracias. Algo que me pasa muy a menudo es que a veces estoy conflictuada y no sé para dónde coger. Pero haciendo el devocional diario, entregándome realmente al Espíritu Santo, es el quien me da las respuestas de todo. Inclusive donde menos las espero. Así es que la invitación es para que todos hagamos nuestro devocional. Esta semana corresponde las lecturas del 1 de febrero al 7 de febrero. La primera de ellas se llama Los Anillos de Olivia. Nos llama la prudencia, nos llama el saber escuchar. Muchas veces nosotros actuamos sin pensar, sin detenernos a ver las experiencias de otros. Entonces es importante el poder abrir nuestro corazón y nuestra mente, no creernos superhéroes que lo sabemos todo y que somos invencibles, sino mirar la situación de pronto que nos rodea, la situación del país, la situación económica, social, de seguridad, antes de actuar. Debemos calcular el peor escenario y pensar dos veces las cosas antes de actuar o de hablar para que así nos vaya mejor en la vida. La segunda lectura nos habla de no creernos mucho. Muchas veces creemos que somos demasiado y no vemos a nuestro interior. Lo importante no es compararnos con los demás, sino compararnos con Cristo. Esa es nuestra medición y así debemos actuar a diario. Porque si nosotros nos comparamos con Cristo, probablemente podamos ver que no somos nada comparados con Él, comparados con su sentido de amor, de humildad, de prudencia, de sabiduría. Entonces la idea es ser más como Él. La tercera lectura, lo más importante. Lo más importante en nuestra vida no es las pertenencias. Muchas veces nos dejamos guiar por las cosas materiales. De vestirnos a la moda, con la ropa de marca, con las joyas más preciosas. Pero se nos olvida que el mejor vestido que nosotros tenemos se llama amor. Y ese es el vestido que nos dejó Cristo como su último mandamiento, que nos amemos unos a otros como Él nos amó. Debemos amar realmente. Y esa es la única forma que vamos a crecer como personas. La siguiente lectura se llama Diligencia. Nos habla de ser compasivos. Yo lo he dicho en otros videos de esta serie de devocionales. Y es que a raíz de pronto de tanta maldad, de tanta mentira que nos rodea, nos hemos vuelto insensibles. Pero la idea es dejar eso de lado y poder volver a ser compasivos y ponernos en los zapatos del otro. Nosotros no sabemos las necesidades con las que otras personas viven. Así es que dediquemos un poco más de tiempo a esto. La otra lectura, Dios no nos engaña. Nos habla de honestidad y perdón. No solamente perdonar a los demás, sino perdonarnos nosotros mismos. Muchas veces cometemos errores y no tenemos la capacidad para perdonarnos nosotros mismos, para reconocer que la embarramos, para dar un paso al lado de ese orgullo y comenzar a mirar las cosas de otra forma. Entonces el llamado es, seamos honestos con nosotros mismos y con los demás. Y perdonemos, no solamente a los demás, sino perdonémonos nosotros mismos. A veces es mucho el látigo que nos damos cuando Dios ya nos ha perdonado. Y por último, sé diferente. Casualmente ayer publiqué algo en Instagram de la diferencia. Yo decía que nosotros debemos ser auténticos, que debemos hacer las cosas no como réplica de otros, sino realmente marcando algo diferente que nos haga felices. Y esta lectura nos habla de perdonar, de dejar esas cargas que tenemos, de desarrollar nuestros dones, de ocuparnos más en las cosas de Dios y de ayudar a otros. Esto solamente lo logramos haciendo el bien, amándonos y amando a los demás. Así es que nuevamente la invitación es, hagan su devocional, tengan su tiempo y su espacio con Dios, que esto es algo que va a enriquecer sus vidas y las va a llenar de luz y alegría. Por último, nada, quería comentarles que, perdón por la luz y las sombras que está dando hoy, pero el aro de luz se me dañó. Entonces estoy a la espera que me llegue otro nuevo, para poder seguir con los videos de calidad como ustedes lo merecen. Gracias por verme y nos vemos en un próximo video.